Una vez entrada en vigor la ley aprobada por diputados, los mayores de 18 años podrán cambiar su identidad en los documentos de identificación personal. Con la aprobación de esta ley no se le va a quitar derechos a nadie, simplemente ciudadanos que no los disfrutaban, que no los tenían garantizados los van a tener. Fundamentalmente es que se regule un procedimiento y se reconozca a nivel estatal una nueva identidad de género. Un paso adelante para la igualdad en Bolivia. No obstante, el matrimonio entre personas del mismo sexo sigue siendo debatido en el país andino y se enfrenta a duras resistencias de la Iglesia Católica. La aprobación de la ley de género, sin embargo, podría impulsar el proyecto de matrimonio igualitario. Entonces hemos nacido ya siendo mujeres aunque tengamos genitales masculinos. Esta ley simplemente es para otorgarnos los derechos que nos han sido negados. Así que esta ley va a favorecernos ahora y en el futuro a las nuevas generaciones para que por fin podamos ejercer nuestros derechos como seres humanos. Alegría en la comunidad trans por una esperada y bienvenida modificación.